Hola a todos, ¿qué tal están? Les presento unas casitas de jabón de glicerina, es distinto modelo, hace bastante espuma al lavarse las manos o usarlo como gel y lleva un aceite esencial con unas propiedades muy buenas. Es uno de los aceites esenciales que lleva algo de antibiótico, cura las heridas y previniendo las infecciones, estimula la circulación y ayuda a curar. También tiene otras propiedades tanto interiores como exterior, es uno de los aceites esenciales que me gusta, el de ajedrea, hay que usarlo con cuidado con unas dosis mínimas y también si lo puedes usar en un vaporizador, un humificador, en el ambiente y purifica el aire y tiene un aroma agradable. Espero que les guste, muchísimas gracias, chao.